Hola, hola, hola. ¿Escuchás ahí? Hola. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, feliz de estar aquí. Bienvenido. Gracias. Mi nombre es Evelyn, soy de Radio Mitre Córdoba, Argentina. Felicioso Córdoba. Te envía un saludo muy fuerte Juan Alberto Mateico. Un abrazo siguiente. Sí, bueno, te desean el mejor de los éxitos para hoy. Y si hay un antes y un después, después de Coco, ¿no? Que fuiste tan exitoso tras tu presentación. Bueno, hay antes y después en algunos lugares, ¿no? Coco obviamente ha sido algo que ha sumado muchísimo a mi carrera. Hay algunos países donde nos hizo realmente incluso comenzar, como es el caso de Colombia. En Chile ya llevamos una historia un poco que precedía. Ya había venido a dar conciertos a Santiago. En Argentina ni se diga, ¿no? Antes de Coco habíamos llenado dos veces el estar en Luna Park. Pero sin duda, a modo masivo, en muchos países, pues sí explotó mucho con Coco. Con Recuérdame, el hecho de cantar una canción tan importante. El que Disney me haya elegido para cantar también esta canción. Pues no es una casualidad, ¿no? Disney no da una oportunidad a alguien nuevo. Tenía yo ya muchos años trabajando en México. Y una carrera que respaldaba el hecho de poder cantar esta canción. Como mexicano me hizo sentir muy orgulloso. Porque habiendo tantos artistas mexicanos, pues que habían visto hacia mí para poder cantar este tema. Y todo lo que se ha convertido, sobre todo lo que ha hecho sentir. Para mí lo más importante como artista es saber que lo que tú haces le significa algo a la gente. Y obviamente esta canción y esta película y todo lo que ha significado ha hecho emocionar a millones y millones de personas. Entonces, honradísimo como mexicano, como cantante, de ser la voz representativa del tema para toda Latinoamérica y para España. Así es. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta.